Muchas gracias compañeros, en estudio estamos ubicados en Aldea La Lechuga del municipio de Choloma Cortés donde lamentablemente las secuelas que ha dejado las inundaciones ha afectado a muchas personas Vamos a casos especiales, casos específicos, este es el caso de Manuel de Jesús Leiva Perdomo Cuéntenos, ustedes han perdido todo, han quedado prácticamente en la calle En las calles, sí, directamente, ropa y todo ¿Ahora qué han cocinado durante el día? Eh, alimentos que vienen a repartir, que los dan, va directamente Cuando se inunda aquí su vivienda, ¿dónde está usted? Subido en un cerro Sí ¿Hay cerro cerca aquí de la comunidad? Ahí en Don Sabia, en La Parra Ahora su vivienda fue totalmente destruida Sí, podemos decir, porque esos horcones los lavó el agua Se aflojan, tengo una hamaca, el primer día que vine, así se mecía en la casita El techo de arriba, por los horcones que aflojaron del agua Sí Ahora lo que más ocupan ustedes son alimentos Alimentos y tal vez alguna ayudita, porque como le vuelvo a decir, quiero hacer un cuartito que quepan dos camas Sí, aquí solamente para una cama ¿Para una? Sí Ah, vaya Aquí hay para una nada más Sí Sí Bueno, mire, Manuel de Jesús Leiva Perdomo, tiene dificultades en este momento Podemos ver su humilde vivienda Usted como vecina, ¿cuál es su nombre? Eh, yo me llamo Dinora, Dinora Tobar Dinora Tobar, cuéntenos, la situación de esta familia De hecho, ellos no tienen un número de teléfono ¿Hay forma como comunicarse? ¿Usted tiene un número de teléfono? Sí, yo tengo el número de teléfono, yo soy sobrina de él, somos familia Y yo le puedo dar mi número de teléfono, cualquier cosa, yo le comunico a él ¿Qué número tiene? 98, 15, 46, 49 Sí, ahora cuéntanos cuáles fueron las condiciones después de toda esta tragedia No, que aquí se llenó todo y la casita de él estaba destruida Y poco a poco, así, ayuditas que le han dado Comiditas, así, una, que otra cosa Que le han dado, pero ahí estaba puro lodo, todo eso Y en una carreta se acaba el lodo él con pala Pero esta es la casita que él, él necesita ayuda Pues que le ayuden, que sea ahí que le quepa una cama o dos Pero necesita ayuda Ahora él y su pareja viven aquí únicamente Sí, ellos dos, la señora y él y el nieto Sí, solamente eso, ellos viven aquí Y son bien sufridos ellos, para qué Y así gente, una que otra gente, así, le dan cosas Así nosotros, y cuando él llega una tortillita, así, cualquier cosa que coma él, ¿verdad? Pero él es bien sufrido Ahora, ¿Han quedado lagunas enormes aquí, cercanías de su vivienda? Sí, la que está allá, todavía tiene agua Pero aquí se llenó todo, esas casas, ya la mitad de agua llegaban Al problema de no tener vivienda, de no tener alimentos, tampoco hay una fuente de empleo Eh, no, ahorita, ahorita no hay trabajo No hay trabajo para, para la gente Y siempre la gente necesita algo En que algo uno es agradecido, pues Si le traen una provisión, uno agradece Gracias a Dios, ¿verdad? Que la gente a veces le trae su comidita a uno Todo el mundo necesita, pero necesita más él Porque él necesita una vivienda, pues Sí, gracias Mire, aquí vamos a mostrar parte de la cocina Donde ha quedado semidestruida todavía Aquí la hornilla donde se cocina No hay café todavía No hay café Bueno, mire, aquí vamos a mostrarles Esto es lo que ha quedado después de las inundaciones Casi todo perdido No hay fuego porque no hay nada que cocinar en este momento Y es bastante precaria, difícil la situación que estamos viviendo los hermanos En el municipio de Choloma, parte de la zona norte del país Vamos a enfocar en estos casos específicos Y podemos ver la humilde vivienda acá Está la compañera de hogar Que también aquí está, pues al pie de la bandera Al pie de la lucha Y únicamente, pues algunas situaciones que se han dado aquí Vamos a ver Vamos a entrar a esta vivienda Y aquí podemos ver, mire, lo que se les ha perdido Pues de hecho ya consiguieron una importante donación Y lo que más están solicitando aquí, don Manuel Es alimentos Alimentos y ver de qué forma Pues construir las paredes de nuevo Porque están únicamente al abrigo de láminas de zinc Retorcidas y láminas de zinc oxidadas Ya que ellos han logrado a sobrevivir Compañeros, con este informe Junto a Dani Manzanares Vamos hacia los estudios principales Gracias Rogelio Le repetimos el número telefónico Por si usted tiene voluntad De ayudar a esta pareja de ancianos Que ya vieron ustedes Las múltiples necesidades que enfrentan 9815-4649 9815-4649 No hay que esperar que un polígico